hasta Guaraz, hasta la región Ancash. Gracias por avisarme con tiempo. Una vez más nos vamos a enlazar con Raúl Bárbarán. Raúl, adelante. Buenos días. Gracias, Estudios Centrales, por el pase. Bueno, a esta hora de la mañana nosotros nos encontramos en el Girón, Teresa González Fanny, del Distrito de Independencia, donde lamentablemente desde el año pasado que nosotros vamos informando al parecer los vecinos o las personas irresponsables continúan arrojando a cualquier hora del día lo que es el tema de desperdicios en la vía pública. Y en este caso, en esta esquina, mayormente dentro de estos desperdicios, dentro de esta basura, son residuos de plumas, vísceras de pollo, ya que en esta cuadra hay varias avícolas y lamentablemente este es el panorama que se vive a diario. Vemos que ya toda la vereda está completamente llena de basura. El olor es totalmente nociobundo, los moscos, los perros callejeros. Y como vemos en imágenes, si aquí se cuadra un vehículo, lamentablemente los peatones ya no tienen por dónde pasar, porque toda la vereda y gran parte de la pista ya está lleno de residuos, en este caso, como indicáramos, basura. Y lo que da más malos olores es el tema de lo que es las vísceras de pollo que arrojan de algunas avícolas. Y esta situación entonces se repite lamentablemente día a día. Desde el año pasado vemos como la madre paviente que pasó con su menor por un costado del vehículo y por un costado de la basura. Y aquí a un costado, justamente donde arrojan estos desperdicios, vemos que hay una señora que vende su desayuno, y más allá un restaurante y también otra señora que vende sus desayunos y tienen que soportar esta penosa situación que aparentemente no cambia por irresponsabilidad de algunos ciudadanos aquí en el Distrito de Independencia. Compañeros, con ustedes en Estudios Centrales.